el quiz grande es una especie de roedor que es nativa de sudamérica habitando en dos zonas disyuntas una en el norte del continente y otra más amplia en el centro se lo conoce también como quiz común quiz campestre cuy o aperea este último vocablo de origen guaraní su hábitat son ambientes abiertos con pastos zonas de transición entre bosques arbustos y pastizales ahí se pueden observar los pasos de estos roedores en formas de túneles en la hierba lugares en donde se refugian es común de ver en orillas de banquinas caminos y vías ferroviarias donde hay pastos cortos o altos forma colonias donde hay jerarquías de machos y hembras habiendo individuos de todas las edades en ella sus dormideros están ubicados en las matas densas y en arbustos sin utilizar madrigueras ni cavar están activos durante el día principalmente durante las primeras y últimas luces momentos en los que se dirigen a parches de pastos tiernos que consumen cuando existe mayor cantidad de recursos hay mayor densidad de cuises son herbívoros estrictos y consumen principalmente hojas de líneas con menor frecuencia comen leguminosas como los tréboles además ingieren ocasionalmente flores y semillas como la mayoría de los roedores son muy prolíficos llegando a ver en situaciones favorables hasta cinco camadas al año sus depredadores son muchos entre los que se incluyen numerosas aves rapaces como gavilanes aguiluchos y lechuzas reptiles como las serpientes mamíferos como félidos cánidos y principalmente musteridos en esta última familia encontramos a los hurones sus más eficientes y especializados depredadores es una especie que no tiene problemas de conservación siendo abundante y en expansión debido a los cambios de usos del suelo en el ámbito rural de las provincias del norte argentino y en países limítrofes es tradicional el consumo de su carne en tiempos prehispánicos la cultura inca lo domesticó siendo más conocido como coallo o conejillo de indias popular como mascota y animal de laboratorio en todo el mundo aunque en las culturas andinas es más apreciado como alimento